ADD DisharimButons menor que IMG, o BID igual a 600, height igual a 402, SRC igual a HTTPS2.jarra.www.expreso.com.pe, barra vvp-content, barra upload, barra 2018, barra 07, barra mesa, guion, directiva, punto, jpg, signo de cierre de interrogación, x3, 4, 2, 1, 3, Class igual a Attachment Post Thumbnail, Sys Post Thumbnail, WP Post Image, Alt igual a SRC, Set igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.expreso.com. .p-vp-content-apploats-2018-07-mesa-directiva.jpg600w.https2.www.expreso.com.p-vp-content-apploats-2018-07-mesa-directiva-30-0x201.jpg300w. SIS es igual a, max-with, 600px, tiempo, 600px, mayor que la creación de una lista para lograr la presidencia de la mesa. Directiva del Congreso será definida en el transcurso de esta semana por diferentes agrupaciones políticas, y podría obtener un resultado adverso a lo que tenían planeado las bancadas opositoras al fujimorismo. Según pudo conocer Expreso, el APRA y Alianza para el Progreso, APS sostendrán reuniones hoy y mañana, respectivamente, para definir si se mantienen con fuerza popular o si se integran a la lista que pretende formar la oposición al fujimorismo. El legislador aprista Elías Rodríguez manifestó a este diario que su bancada realizará una reunión hoy, una hora antes del Pleno del Congreso, para definir si se mantienen en la tercera vicepresidencia o apoyan a las demás bancadas en el Parlamento. El día lunes, hoy, previo al Pleno del Congreso, tenemos una reunión de bancada, para poder definir, entre otras cosas, el tema del proyecto de ley de la Declaratoria de Emergencia del CNM, y al mismo tiempo, definir nuestra participación en este proceso democrático de la mesa directiva, será una... Hora o dos horas antes del Pleno, indicó, Rodríguez también descartó que su agrupación haya concretado algún acuerdo o seleccionado a algún congresista de su bancada para conformar una lista en alguna mesa directiva, hasta el momento, no hemos tenido ninguna reunión, enfatizó, situación similar se vive en App Partido que todavía mantiene una división interna entre sus integrantes, debido a que tres de ellos quieren alejarse del fujimorismo, mientras que los otros tres ven imposible lograr los votos para vencer a FP, por lo que pretenden mantenerse en la segunda vicepresidencia. Fuentes de esta bancada señalaron a Expreso que mañana se realizará una reunión en el local ubicado en el distrito de Jesús María, sin embargo, esta reunión girará en torno a lo que... decida Fuerza Popular respecto al candidato a la presidencia, el martes, mañana, nos reunimos, pero más allá de eso, lo que queremos es saber a qué candidato va a elegir Fuerza Popular. Si deciden postular a Cecilia Chacón o a Héctor Becerril, definitivamente no iremos con ellos, creemos que una buena presidencia sería de segundo Tapia o Miguel Torres. Hasta a Daniel Salaberry podríamos apoyar, explicaron a nuestro medio. El premier a la reunión pactada para mañana, también asistirá el primer ministro, César Villanueva, de quien se dice que tendría el voto dirimente para que App se mantenga con Fuerza Popular en la mesa directiva. Nuevo Perú confía en vencer a Fuerza Popular. El vocero del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, aseguró que tiene la confianza en que las bancadas de oposición al fuyimorismo logren los votos para obtener la presidencia del Congreso. Estamos confiados en lograrlo, ganar la mesa directiva. La única condición de que ganemos es que todos, menos el fuyimorismo, apoyemos esa lista. Si no logramos el apoyo de todos, no somos viables, pero hasta la fecha, estamos siendo viables. La presentación del viernes fue una muestra de que esto era viable, aseguró. Quintanilla se refirió a la posibilidad de que el APRA y App se mantengan con el fuyimorismo, y aseguró que de darse esta situación, deberán ser estas bancadas las que expliquen políticamente por qué cambiaron de posición, si el APRA y App se van, ellos tendrán que explicar políticamente por qué lo han hecho, enfatizó. El congresista manifestó que uno de los acuerdos de la oposición fue evitar dar nombres o adelantar algún dato, ya que esto podría generar que desde Fuerza Popular se realicen nuevas negociaciones. Si damos un nombre, abrimos la puerta para que haya presiones u otro tipo de acciones con las personas mencionadas. Nos hemos comprometido a no adelantar nada, porque puede ser perjudicial, acotó.